Tres maneras de saber cuándo meter los cambios con carro manual Porque hay gente que dice que no, que se le va a dañar el carro Bueno, los que dicen saber mucho Dicen, no, es que si usted no hace el cambio en determinado momento El carro se le daña Salen con ese tipo de mitos los que saben, ¿no? El tío que sabe, el tío sabe lo todo, supuestamente, ¿no? Gente pues que no sabe manejar mucho Pues también le va a pereza el tema de meter tantos cambios y todo eso La primera manera, por sonido Sí, señor, esta es la manera como más antigua de hacerse La gente que, digamos, aprendió en un carro turbio Que no tiene tacómetro, que no tiene relojito del tacómetro Que es el reloj que dice 0, 1, 2, 3, 4, 5 La gente que aprendió en carro que no tiene ese reloj O que tiene el reloj dañado también Los carros más viejos, la gente más vintage O gente que de verdad aprendió en un carro que no tiene tacómetro Tiene que aprender a hacer los cambios por sonido Entonces, a medida que el carro va acelerando En cualquier cambio Empezamos en primera, ¿cierto? Entonces, vamos A medida que el carro va sonando más duro Es porque va más acelerado Entonces, ya cuando llega a cierto nivel de aceleración Ahí se hace el siguiente cambio ¿Qué pasa cuando entra la siguiente relación? Segunda Ya el carro se relaja Entonces Si vieron, ahí cambia Segunda Ya baja el sonido Y si ustedes empiezan a acelerar más de segundas El campo les da Entonces el carro agarra Y ya metería en tercera Y el carro vuelve y se relaja Y así, sucesivamente El carro va pidiendo los cambios Como la manera más vintage de hacer los cambios Es la menos eficiente, obviamente Bueno, segunda forma Los que no tienen tacómetro Nuevamente Pero, pues obviamente es que por sonido Ahora, los carros últimamente no suenan tanto Los intentan insonorizar lo más posible Pues para que la marcha sea lo más suave posible Entonces, obviamente Los carros de ahora escuchan por allá lejos Y el carro ya va muy acelerado Pero no escucha Entonces, ahí es donde entran las otras dos tácticas Que son mucho más eficientes Entonces, segunda táctica Por kilómetros por hora ¿Listo? Hay gente que dice que hay carros Que tienen las relaciones más cortas que otros Que yo no sé qué Pero la verdad La diferencia en kilómetros por hora Son muy poquitos Y más para un manejo citadino Un manejo como lo va a hacer un alumno La verdad O como lo hace el 98% de la gente La verdad no se va a sentir la diferencia Hay carros que, digamos Piden los cambios cada 15 kilómetros por hora Otros los piden cada 16 kilómetros por hora Otros los piden cada 17 kilómetros por hora Pero la verdad es una diferencia casi imperceptible ¿Listo? Entonces Los cambios para hacerlo general Cuando estén en calles planas de ciudad Calles planas Que no hay subida ni bajada Que no esté inclinado Terreno plano Cada 15 kilómetros por hora Entonces Cada cual el carro vaya más o menos Unos 15 kilómetros por hora Le mete en segunda Cuando el carro llega a 30 Tercera Cuando llega a 45 Cuarta Ahora ¿Qué pasa si estamos subiendo? Dependiendo la fuerza que tenga el carro Entonces ¿Qué pasa? Digamos que en un carro de potencia baja Un SPAR, un picanto, algo así Les va a tocar Meterle el acelerador Digamos un Logan 1.4 Carros así que no tienen mucha potencia Les va a tocar Meter la primera por ahí hasta 25 La segunda hasta 45 La tercera hasta 65 Para poder meter la cuarta ¿Listo? O sea los cambios Ya lo hacen por ahí A la primera hasta 25 Que es el primer impulso Y ya después de 20 en 20 A 25 meten la segunda A 45 meterían la tercera A 65 Meterían la cuarta Aunque yo no creo que un carro de baja potencia Les alcance a pedir cuarta En una subida máximo Ir hasta tercera Y si el carro ya tiene un poquito más de potencia Entonces bueno La primera por ahí hasta 20 La segunda hasta 40 O sea en 40 meten tercera A 60 meten la cuarta ¿Listo? Un carro esto ya les puede pedir cuarta Más fácilmente Yo tengo tacómetro Pues es mucho más fácil Hacer los cambios Y es la manera correcta Un piloto de Fórmula 1 Todos ellos Los de rally Todo eso Ellos hacen los cambios Por el tacómetro De hecho tienen hasta unas lucecitas Que les van avisando Pues para no estar mirando el reloj como tal Al igual La gente digamos que va a circuitos Como Nürburgring Todo eso Ellos si se iban a guiar Por el tacómetro Para hacer los cambios Listo Es la manera más eficiente Ahora el tío que aprendió Para manejar en un Renault 4 Todo turbio Pues obviamente no sabe manejar Con el tacómetro Eso es por oído papi Es que así es la vieja escuela Los hombres de verdad Manejamos con el sonido El motor Pero no Realmente O sea Si es una forma de hacer cambios Es la menos eficiente de todas Y por tacómetro Es la más eficiente de todas Por tacómetro La idea va a ser Para mantener un ahorro De combustible En terreno plano Más o menos Los cambios Los vamos a hacer Cada 2 mil revoluciones Cada vez que llegue al 2 El tacómetro Al 2 Hay el siguiente cambio ¿Qué va a pasar Cuando hagamos el siguiente cambio? El tacómetro va subiendo Llegó a 2 mil revoluciones ¿Qué hace después de eso? Se relaja Entonces cuando metemos El siguiente cambio El tacómetro Se devuelve Sí señores Se devuelve Entonces va 2 mil Siguiente cambio Segunda Y ya la segunda Ya queda más o menos Como en el tacómetro Vuelve como a 1.400 revoluciones Si ustedes siguen acelerando Más El tacómetro llega A 2 mil revoluciones Nuevamente Entonces si les vuelve a llegar A 2 mil revoluciones Mete el siguiente cambio Que sería Tercera ¿Y qué pasa cuando mete El siguiente cambio? Vuelve y se devuelve El tacómetro Porque empieza un ciclo nuevo Entonces vuelve y baja El tacómetro A 1.300 1.400 revoluciones Y así se la pasa En ese rango En subida ¿Cómo sería? Pues en subida El carro necesita Más aceleración Entre más aceleración Sonido más duro Más kilómetros por hora Y por ende El tacómetro Te necesita Más revoluciones Unas 3 mil 3 mil 500 Y ya es un carro Muy debilucho Como un Spar Como un Picanto Como algo así Los que hemos Le estoy acá a 4 mil Si van cargados Con más Con niños Con la familia Están Le estoy acá a 4 mil Revoluciones Entonces llegan a 4 mil Segunda Ahora ¿Es necesario que vaya llegando A ese régimen de revoluciones? No Si ustedes se sienten cómodos Ya andando a unas revoluciones Determinadas Digamos en segunda O bueno Calles muy empinadas En primera Se pueden quedar ahí Todo el rato Ahí a todas O sea No es necesario que vayan llegando Pues a 4 mil O a 3 mil revoluciones En subida Siempre Para meter el siguiente cambio No se pueden quedar ahí En un solo cambio Todo el rato Ven y que pasa Si yo meto los cambios Más largos O sea Digamos que El profe me dijo Que cada 15 kilómetros Por ahí A mi se me va un primerazo Hasta 20 o hasta 25 Que pasaría ahí O el profe me dijo Que en su vida Metiera los cambios Cada 25 Y yo a mi se me va un primerazo Hasta 30 o 35 Yo que hago ahí Será que el carro se daña No se va a dañar Ahora el tío se lo tiró Le dice No Se lo tiró No se va a dañar De hecho los carros Están diseñados Para meter un primerazo Casi hasta 50 kilómetros por hora Listo Que en el tacómetro Los que tienen tacómetro Sería la zona roja Listo Ahí ya Si llega a la zona roja Ahí si El carro Puede afectarse el motor Porque ya está llegando Al límite De la inyección De los pistones Pero los carros Inclusive hoy en día Vienen programados Para que si toca la zona roja El carro corta la inyección Entonces corta inyección Es que Pero no Pero no sigue Avanzando las revoluciones En la mayoría de carros Hay otros que si no Tienen limitador Y chao Si usted se pasó Se pasó y dañó el motor Listo lo desvieló Sacó un pistón volando Listo Entonces ¿Qué pasa? Deben de No de llegar a la zona roja Pero para llegar a la zona roja ¿Saben cuánto es la zona roja? 6.000 revoluciones Bueno yo le estoy diciendo a ustedes Que metan los cambios Cada 2.000 2.500 Si a ustedes se les va Un primerazo hasta 35 A duras penas Estaría el carro Llegando a Por ahí A 4.000 4.500 revoluciones Cuando el límite Estén 6.000 O sea Todavía estaríamos Dentro del rango Perfecto ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar? Nada Lo único que va a pasar Es que el carro Va a comer un poquito Más de gasolina Y eso si va a escucharse Un poquito más duro El sonido del motor En ese momento Pero pues de resto No va a pasar Absolutamente nada más ¿Listo? Obviamente el carro Les va a comer más gasolina Pero eso les digo Lo más eficiente De hacer los cambios Cada 2.000 revoluciones O en su vida Si el carro Tiene una potencia buena Cada 3.000 Si el carro No tiene tanta potencia buena Entonces por ahí Cada 4.000 Los que quieran Mis clases presenciales Claro que sí Se están dictando Ah venga Que a mí el tío Sabelo todo Mi papá Mi esposo Me regaña Me trata mal Me pone nervioso Nerviosa al conducir No me preocupen Para eso estoy yo Sí señores Me pueden contratar Mis clases presenciales Claro que sí Se están dictando La información Únicamente se da por Instagram Como Arroba Vicentico Raya Al piso V13 Se dicta En el carro Del alumno La clase Listo En el carro Del alumno No somos academia Que sea capaz Le dictamos En el carro Del alumno Directamente Los que No vivan en Bogotá O yo no los pueda atender No se preocupen Les tengo también Mi curso virtual En Patreon Mis 40 mejores clases En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Sí señores Entonces con esto Claro que sí Es una gran ayuda Para ustedes Ya sea que están Existen en su academia O pues para Decir Venga pero es que No le entiendo nada A mi papá Cuando empieza a gritar Venga le miro El video Este man Sobre los cambios Sobre la dirección Ah ves así La próxima vez Que ustedes Covan el carro Van a dejar Sorprendido A su familiar Listo Eso también Les sirve mucho En Patreon Aquí les dejo Abajo el link Ya sea en Youtube En Facebook Para que entren A mi curso virtual Nos vemos En un próximo video Chao